Hola, muy buenos días a todos. Desde Serenity Markets soy José Luis Cárpatos para narrarles el vídeo con las cuatro claves de la semana, de esta semana que termina, 3 de noviembre del 2018. Antes de seguir, recordarles para el que esté interesado que hasta el 5 en nuestro Energy Master Bolsa, que es nuestro programa más puntero, pionero, microlearning, aplicado a la formación financiera, hasta el lunes hay un descuento del 13%. Se podrá seguir haciendo, de hecho está teniendo mucho éxito y estamos abriendo una edición cada primero del mes, pero será un poquito más caro, un 13% más caro. Bueno, vamos al lío. Hoy un poquito más tarde que de costumbre, pero mi disculpa, tengo que decir que tengo a mi hija de visita, que se le ve muy poco, ya saben que trabaja en Inglaterra y, bueno, pues he tenido que aprovechar un poco la mañana con ella. Así que ahora ya, más tranquilo, pues vamos a ver si conseguimos sacarle punta a lo que ha pasado en los mercados esta semana. En primer lugar, como siempre, vamos a repasar el cierre de ayer a las 10 de la noche en Estados Unidos. Las bolsas europeas cerraron más o menos como estaban. Cuando cerró Europa, como vemos ahí, muy lejos de máximos del día, cosa normal, porque miren cómo cerró Estados Unidos. Realmente no se sabe muy bien al final a qué se agarró Europa, porque los motivos por los que subía Europa, que era lo de la guerra comercial, era lo que estaba haciendo bajar a Estados Unidos. Interpretaciones diferentes y tampoco hubo demasiados buenos resultados en Europa. Vamos a dejarlo en movimientos técnicos nerviosos de un mercado que está en rebote y, bueno, pues nada más. Aquí el Concorde, por ejemplo, nos lo marca claramente. Bueno, pues estamos en rebote, pero fíjense lo que tiene esto que subir para que, este es el gráfico del Eurostor, para que esto dejemos de llamarlo rebote y lo llamemos otra cosa. Estados Unidos, en cambio, como vemos, problemas. Y claro, es que no se puede subir con, si nos vamos al Dow Jones, con este valor que van a ver aquí. Ahí lo tienen. Apple, valor más importante del mundo. Un billón de capitalización bursátil, menos 6,63%. Torcidos sus resultados, no le gustó al mercado. Es un valor al que se le exige mucho y esto, pues fue decisivo. Al final, la apertura lo decíamos. Cuando los futuros americanos estaban subiendo, ya veremos lo que va a pesar Apple de aquí al final, con esa caída que llevaba por los resultados, ¿no? Y desgraciadamente, pues al final pasó. Ahí lo tenemos. Está apoyándose en una zona de soportes formada por la media de 100 en gráfico diario. Vamos a ver qué pasa. El valor, desde luego, o sea, la compañía ganó un bastón que ya quisieran haberlo pillado todos los valores del IBEX, por ejemplo. Pero bueno, se le exige mucho. Una previsión de ventas algo por debajo de lo esperado. La compañía sigue yendo muy bien, muy bien. Pero, pues, la verdad es que tiene un nivel alto. Ha subido muchísimo en los últimos tiempos y, bueno, pues ya las valoraciones van un poco más ajustadas. Pero, claro, viendo un valor de esta calidad. Luego, cuando veo unos churros que hay por ahí en el sector tecnológico que da miedo verlos, pues no tiene punto de comparación, ¿no? Pero, aún así, pues bueno, está caro. Ayer tuvo una lluvia de bajadas de precios objetivos pues bastante importante. Y esto, pues, le ha lastrado bastante. Veremos qué pasa en los próximos días. Pero tampoco debería llegar la sangre al río porque insistimos en que la compañía va, francamente, bien. Ha ganado muchísimo dinero. Así que volvemos a nuestra lista. Estados Unidos, mal. El Nasdaq, con esto de Apple, pues, menos 1,38%. Y el único que se salvó fue el Russell, de pequeñas compañías, que subió 0,49%. El Russell lo había estado pasando fatal en los últimos tiempos. Aquí lo tenemos. Y ha bajado mucho más que el resto de índices. Pero aquí se está desquitando un poco y está cortando el spread que había sido, pues, muy exagerado. El Concord también nos muestra, pues, que está empezando a intentar darse la vuelta. Ya veremos lo que pasa. En divisas, pues, al final la libra cerró a la baja con todas las idas y venidas, con los líos del Brexit, menos 0,30%. El euro, pues, aguantó al final el tipo. Ese soporte 1,13 parece muy importante y ahí hay ciento y la madre preparados entre ellos yo. Bueno, esta es una pequeña orden, pero, bueno, de boca a monta. Pero voy a ir colocando seguramente más porque me da a mí que ese soporte 1,13 vale la pena arriesgarse. A ver qué pasa. No está muy claro que vaya a perderlo así como así. Las estructuras en el mercado de opciones no apuntan a pérdidas del lateral entre 1,13 y 1,18. Para el que quiera ir a un poco más de plazo, les recuerdo que esta semana hemos publicado un análisis fundamental y técnico sobre el euro. Y el euro no tiene nada que hacer. Nuestra recomendación es vender en las subidas. Una subida a esta zona que estoy marcando con el cursor o la media de 200 es venta. Es venta por varios motivos. Es venta porque los diferenciales de tipos de interés entre Estados Unidos y la zona euro son brutales. Es venta porque la economía de Estados Unidos está en otro ciclo diferente al nuestro. Es venta porque las compañías americanas están repatriando y van a repatriar cantidades brutales de dólares que van a cambiar de otras divisas, entre ellas el euro, por todas las leyes fiscales que tenemos por ahí. En fin, ya se ve en el artículo con más calma y ven todas las razones que expusimos, pero son muchísimas y el euro lo tiene prácticamente imposible. Así que nuestra recomendación es vender en los rallies. Lo tenemos muy claro. Luego tenemos en los bonos bajadas de 35 puntos del boom y de 88 puntos en el books. El oro pues bajó 0,43%. Al final no está mal la semana. Ha hecho un movimiento técnico bastante potable. Rompió este triángulo. Al alza se apoyó en la directriz antigua del triángulo. Y de ahí ha vuelto a resurgir. Está muy bien. Y les recuerdo, porque me lo pregunta mucha gente por correo, que todas estas líneas que ven aquí yo no las hago. Las hace solas el ProRealTime. Yo se lo recomiendo. Como me la ha preguntado tanta gente, lo voy a explicar. ProRealTime tiene una función aquí. Pinchan en opciones, que ahora no se está viendo su pantalla porque se me sale de la pantalla. Pinchan en opciones. Opciones de la plataforma, que tampoco lo están viendo. Y esto ya sí que lo ven. Le sale esto. Bueno, pues aquí hay una cosa que se llama ProRealTren. Que yo es que le doy un 10 a la plataforma por esto. Y hay que activar esto. Niveles horizontales, ProRealTren. Y este, líneas oblicuas para canales y líneas de tendencia. Entonces, esto se puede poner con muchísimas líneas porque te calcula soportes principales, intermedios, secundarios o con pocas. Yo prefiero tenerlo con baja densidad y solo tener las líneas principales. Pero a mí me parece que es una herramienta de 10. Y el programa solo había trazado este triángulo y ahora ya se ha dado cuenta, por ejemplo, de que ahora está en un canal alcista. Y fíjense que rápidamente lo ha trazado el solo, el autotren este. Yo lo he visto en otras plataformas, como por ejemplo en Insignal, una plataforma americana. Pero en otras más habituales no me suena haberlo visto. No digo que no esté, pero es la segunda vez que lo veo y me encanta. Es una función que me encanta. Bueno, pues podría ahora dirigirse hasta este tema de aquí. Y el petróleo cerró la baja en una semana desde el punto de vista técnico muy importante. Muy significativa. Se está cayendo, está perdiendo la medida de 200. ¿Quién lo iba a decir, verdad? Justo, justo la semana en la que van a empezar las sanciones a Irán. Que empiezan la semana que viene. Bueno, pues aquí se ve el mercado, esto de ir por fundamentales y no mirar los gráficos, lo peligroso que puede ser. Porque todo el mundo apostaba que a estas alturas el petróleo iba a estar por las nubes con este tema de las sanciones a Irán. Pues no. No solo no está por las nubes, sino que está perdiendo la media de 200. Y recuerden que el petróleo no es como la bolsa. Aquí no hay asimetría de movimientos. Eso de la bolsa, que enseguida te aparece todo el mundo en cuanto baja. Aquí una pérdida de la media de 200 puede ser bastante grave. Como no recupere el nivel con toda rapidez. Así que, protagonista durante la semana al petróleo. Muchos inventarios. Mucha gente que cree que a Irán le van a suplir los demás. Rusia salía ayer diciendo que iban a salir al auxilio de Irán. Y claro, como Putin y Trump son tan amigos y Trump no se atreve ni a levantarle un dedo. Pues el mercado dijo, ostras, pues si Rusia le va a ayudar a abrir mercados saltándose las sanciones a Irán. Pues ya veremos. Estados Unidos también ha hecho varias excepciones de varios países a los que sí que les puede vender. Bueno, y al final, pues ya ve. Pérdida de la media de 200 y esto es lo que importa. Así que cuidado. Bueno, pues ya hemos repasado un poco lo que pasó ayer ampliamente. Así que si les parece vamos a entrar en las claves de la semana. Para mí, la primera clave de la semana es que se ha activado una señal técnica muy mala. Que ya la decíamos la semana pasada. Esta señal técnica en el Standard & Poor's 500 es donde se mira. Y para mí esto va a misa y cada uno haga lo que quiera. Pero yo ya lo dije la semana pasada. Haciendo esto uno se evita todos los crash. Y yo no digo que vaya a venir un crash. Ni muchísimo menos. Nada más lejos de mi intención. Pero lo que sí que está claro es que si uno cierra posiciones cuando se cierra en el Standard & Poor's 500 un mes por debajo de la media de 10 meses. Hay quien esto lo hace con 12 meses. O como conté en la web, que también escribí un artículo sobre esto, lo tienen en portada. Pues se puede poner algunas medias más suavizadas. O se puede poner un filtro de la guerra. O se puede poner una línea de regresión. Se puede poner un montón de cosas. Pero para hacerlo sencillo, la media de 10 meses. Bueno, pues ha cerrado. Este mes no se ve bien, pero ha cerrado como por aquí. Ha cerrado claramente por debajo de la media de 10 meses. Y mi sistema de especulación me dice que yo a mis clientes de la IAF les digo, señores, lo de la renta fija hasta próximo aviso. Y me da un pimiento morrón que la bolsa ahora, con la estacionalidad favorable que tiene, que la tiene, que la tiene, pues no suba ahora a noviembre y diciembre. Lo puede hacer perfectamente. De hecho, a mí me parece la hipótesis más probable. Pero me da lo mismo. Porque haciendo esto, nunca me pillará esto, ni esto. Ni esto, ni esto. La mayoría de las veces que se da la señal, bueno, simplemente significa un poco de volatilidad. Y no pasa nada. Como no pasó aquí, como no pasó aquí. Bueno, sí que te indica algunos meses de follón. O aquí, algunos meses abajo, arriba, arriba, abajo. Pero, bueno, es lo que hay. Porque siempre que hay una gran torta, pues esta señal es la que le precede. Por ejemplo, en el aviso que dio en agosto del 2015, pues claro, luego, visto esto así, pues uno dice en septiembre, jolín, lo que había subido. Qué tontería de señal más grande, sí, lo que había subido. Pero luego se pasó tres meses más de postre con volatilidad. Aquí, vale, sí, pues subió. Seguramente el cierre mensual lo dio como por aquí. Vamos a ver. Es que no quiero cambiar a velas porque luego se nos desfiguran todos los gráficos. Pero a lo mejor cerró como por aquí. Y luego realmente subió. Bien, pero estuvo tres o cuatro meses que subió muy poquito. Entonces, esto es una mala señal. No había coincidido nunca en estas fechas cerca de fin de año. Y aquí, pues puede haber, ya digo, la estacionalidad que tenemos ahora por delante. Pues es francamente muy positiva. Pero yo, miren, ¿qué quiere que les diga? Nadie tenemos la piedra filosofal. El mercado es muy difícil y nos tenemos que agarrar a nuestra regla. Y a mí esta es una regla, para mí, bastante sagrada. Yo les digo a mis clientes que en la EAFI, lo siento, pero no hay renta variable. Hasta nuevo aviso. Porque yo prefiero una vez, no recuerdo cómo era ese refrán, no sé si era una vez rojo que siento amarillo o al revés, ¿no? Así de claro. Y para mí, el saber que si hago esto no me va a pillar ningún crash como el 2000-2008, pues es importante. Que no me parece que lo vaya a ver, ¿eh? Si quieren que les diga la verdad. Yo creo que lo más posible sería, y ahora me estoy sacando la bola de cristal, con lo cual puede que lo que esté diciendo ahora sea una sarta de tontería, pues lo más probable que puede pasar seguramente, pues sería un rebote en lo que queda de fin de año para en enero meter otro papelón que nos cluja a todos. Eso sería lo más probable. Pero no parece que estemos en una configuración, y miren el gráfico que les voy a poner, en una configuración de entrar en un mercado bajista mayor. Bueno, y me voy a basar en este gráfico que la agencia Thomson Reuters publicaba esta semana, y que me ha parecido un gráfico buenísimo, porque miren, la realidad de las cosas es más sencilla de lo que parece. La mayoría de grandes crash de mercado, crash no, de mercados bajistas mayores, se han dado cuando Estados Unidos ha estado en estas zonas sombreadas, que estas son las zonas de recesión. Ahí tienen una, otra vez, otra vez, aquí sobre todo, aquí también, aquí también, miren qué mercado bajista más duro, o este mercado bajista. Y ahora mismo recesión no se ve en Estados Unidos, ni se ve posibilidades de que la haya a corto ni medio plazo. Con lo cual, la posibilidad de entrar en un mercado bajista mayor es muy remota. Esto les parecerá una tontería, pero esto lo están manejando todos los fans del mundo, y lo tienen muy claro, y por eso lo publicó la agencia Reuters, lo publicó MacIver, que es un hombre que sabe bastante de esto. Y no parece que estemos en recesión, con lo cual no hay señales, no se han invertido las curvas, etc. ¿Apostar por un mercado bajista mayor? Pues no. Pero claro, también hay veces, como aquí en el 87, o como aquí, que un zarpazo rápido de los que hacen daño, pues sí que te lo puede dar, aunque sea temporal y rápidamente se revierta. Este es el escenario que yo manejo. Otra cosa es que a mí me guste cumplir mis reglas y dormir tranquilo, y bueno, pues se ha cerrado por debajo de la zona de esto y ya está. Pero me parecía importante, pues, el aclararles, ¿no?, la perspectiva que tampoco es exactamente de que nos vayamos a caer, ni nada de todo eso, a ver, de que nos vayamos a caer dentro de un mercado bajista mayor. Bueno, hablando ya de tortazos, pues del 40, el 50%, como hemos visto en ese gráfico. A ver, se me ha perdido... aquí está el mini SP. Bien. Hay mucha gente que me pregunta, sobre todo muchos alumnos del máster, cuando doy las clases, me preguntan, bueno, pero este sistema de la media de 10, que no es un sistema, que es una mera regla de money management, como lo queramos llamar, mucha gente que me dice, bueno, pero si te pones corto, cuando cruza la media ganas mucho más. A mí eso no me gusta hacerlo. Ya saben que yo defiendo mucho la simetría de la bolsa, es decir, la bolsa cuando va para abajo va a toda velocidad, cuando va para arriba va muy lento y me da muchísimo miedo los cortos. Y como ven, la mayoría de las veces, excepto el 2000 y 2008, que ha cerrado por debajo de esto, pues ha dado pérdidas. Si nos vamos más atrás, pues lo veremos más claro, ha dado pérdidas. Es muy difícil gestionar los cortos a medio o largo plazo, en estrategias de medio o largo plazo. Yo prefiero simplemente, pues en estos momentos, ser prudente, llevar cuidado, cerrar o bajar mucho las posiciones, no meterme en líos. Ya cuando vuelve a situarse por encima de la media, pues otra vez, en esa visión de largo plazo, pues estamos dentro. Pero no me gustan nada los cortos a largo plazo, precisamente por esta simetría que lo convierte en muy difícil. Así que, bueno, espero ver lo bueno de hacerlo en vídeo. Que esto por escrito hubiera sido muy difícil de explicar, pero espero haberles transmitido un poco cuál es la idea. Yo no sé, yo no tengo la bola de cristal, esta señal es mala, pero tampoco parece que... Pero vamos a dejarlo ahí, ¿de acuerdo? Yo lo único que quiero es darles pistas y que luego, pues cada uno, con su propio análisis, pues haga lo que tiene que hacer. A ver, hablando de esto de la estacionalidad... Aquí les he preparado un segundo gráfico que salía en el mismo artículo este de la agencia Reuters que les he comentado, escrito por MacGyver. Es que fíjense, es que es espectacular lo de la simetría de la bolsa. Este es un gráfico, igual alguna vez se lo he mostrado, lo que pasa es que este está actualizado a fecha de esta semana, está completamente actualizado. Voy a intentar hacerlo lo más grande posible porque luego en el YouTube este sale todo más pequeñito y uno que está hace gato perdido, pues la verdad es que no veo bien. Bueno, pues fíjense qué diferencia. Los mercados alcistas son, dentro del histograma, las partes azules y los mercados bajistas, que son las partes naranja, es que van a una velocidad. Ahora, eso sí, van rapidísimo, pero las tortas son de horda, o 50,9% de caída, 44,7%, 30%, 42%. Son muy duros y muy rápidos. Entonces, el mercado alcista actual, hablando de Wall Street, porque Europa está fatal, Europa hace ya mucho tiempo que dejó a nivel de tendencia mayor de ser alcista, pues no es, parece que sea muy largo, pero para nada. Fíjense que lleva 9,6 años y aquí ciclos de 12,8, 12,9, 15,1, 13,9. Ha ganado mucho, es cierto, 384,8%, pero tampoco es nada extraordinario, más 816, más 845, más 935, más 815. Y en tanto por ciento anualizado, que sería la tercera cifra, 17,9%, está bien. Pero ha llegado a tener el 19, el 19, 16,8, 17,2. Es decir, que a pesar de lo que pueda parecer el mercado alcista que ha tenido Estados Unidos, que parece como muy acelerado, porque claro, hay mucha gente que no se acuerda del mercado alcista de los 90, entre otras cosas, porque no estaba en el mercado. Yo empecé más o menos por aquí, en el ochenta y tantos, y he visto, este es mi cuarto ciclo alcista, pero claro, la gente más joven, he visto uno, cuatro alcistas y tres bajistas. Pero la gente más joven, pues igual solo he visto uno o dos, ¿no? Como mucho. Como ven, nada de extraordinario. Esto también, pues es importante y me gustaría, bueno, me gustaría que quedara claro, ¿no? Venga, pues seguimos. Segunda clave de la semana, para mí es una clave técnica rapidita. Aquí no me voy a entretener mucho, pero es de suma importancia. Ya saben que estamos diciendo todas las semanas que el nivel de la medida de 200 es importantísimo. Yo, la verdad, que la gente esta que dice fundamentales solo y el análisis técnico, sois unos chamanes, a mí me parece que deberían darle un vistazo a los gráficos de vez en cuando. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Pues en el Standard & Poor's 500, como se había perdido la media de 200, ha hecho un pullback a la media de 200, que es lo normal en estos casos, y ahí le han metido un papelón de hortago. Como vemos, el toque de la media de 200 ayer, la media de 200 estaba en el nivel del máximo del día, 2771 más o menos, si nos vamos a un gráfico de 5 minutos, pues ahí llega a la zona de la media de 200, que estaría más o menos donde está la línea punteada, se pasa varias horas dándole vueltas y ahí le meten un papelón con toda su alma que provoca una muy fuerte bajada normal. Hasta ahí un movimiento normal. Todo esto ha sido muy bonito. Ahora una caída por debajo del nivel mínimo. O sea, a ver, la tendencia corto sigue siendo bajista a pesar de este rebote. La tendencia a largo sigue siendo alcista, porque ya hemos visto en el gráfico mensual que no ha perdido directrices ni nada. Si ahora después del pullback pierde este mínimo, más vale que corramos y que corramos muy deprisa, porque el batacazo va a ser apoteósico. Si, en cambio, tras este pullback volviera a rearmarse y se volviera a situar por encima de la media de 200, pues tranquilidad y buenos alimentos. Además, durante la semana advertí de que hay mucha gente que ya ha tomado nota de que en noviembre empiezan los seis meses mejores de la bolsa dentro de esa pauta que hay de los seis meses mejores y peores. Ya saben que el que hubiera invertido los seis meses peores desde hace 50 o 60 años no habría ganado nada, y el que hubiera invertido los meses mejores lo habría ganado todo. Y esta pauta empieza en noviembre. Noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo y abril. Entonces, la mayoría de la gente en Estados Unidos lo que hace es que se coloca un MAC, un MAC normal y corriente, a ver si lo encuentro, porque aquí hay tantos MACs aquí, tantos colores y tantas historias, aquí, MAC Line normal. Bueno, lo que hacen es que se colocan un MAC y cuando el MAC da señal de compra una vez que empieza el periodo estacional positivo, que ya ha empezado, empezó el jueves, pues hay mucha gente que compra, y muchos que están, y muchos fondos se dan mal de manera automática. ¿Cómo está el MAC? Pues el MAC está mal. El MAC está claramente por debajo de la línea cero y no está activada esa señal de compra. Tiene que pasar por encima de la línea cero. Ojo, si en los próximos días se diera el tema de pase por encima de la línea cero, porque mucha gente iba a activar este fenómeno estacional. Además, no olvidemos, bueno, lo diré en la próxima clave de la semana. Iba a hablar de las elecciones americanas, pero lo diremos en la última clave. Y entonces, segunda clave, el choque con la media de 200. En el Nasdaq pasó exactamente igual. Choque con la media de 200 y papelón. Muy importante ese nivel y va a marcar el devenir en los próximos días. Y en el Dow Jones, que es más complicado, ya ven que casi nunca lo miro, porque tiene sus peculiaridades, el más difícil de seguir y menos noble. Pues aquí sí que está intentando, después de haber perdido la media de 200, volverse a meter por encima, pero no está muy claro si lo va a conseguir. Pero mejor que nos fiemos más de Standard & Poor's y Nasdaq, que en estas cosas pues suelen andar bastante mejor. Importante entonces, esta segunda clave, igual que la primera, pues una clave técnica. Tercera clave de la semana. La campaña de resultados. Como no, hemos tenido un montón de publicaciones tremenda. Y yo creo que basta con resumir las campañas. Pues miren, en Estados Unidos, pues bien, 77% de las compañías del Standard & Poor's 500 que ya han publicado, que son la mayoría, han dado mejor de lo esperado. 77% cuando la media de ocho trimestres anteriores es de 74,4%. Es decir, bien. Y en Europa, floja. Solamente el 48% de las compañías del Stos 600 que han publicado ya, solamente el 48% han dado resultados mejor de lo esperado. Y la media de los últimos ocho trimestres es del 50%. Y además, sobre todo, hay un número muy grande de empresas de Europa que han publicado previsiones por debajo de lo esperado. Bastante anormal ese número. Y además, desde hace muchos años que no se veía esto. Así que mala campaña de resultados en Europa y buena en Estados Unidos. Y esto, pues, está influyendo de momento relativamente en el mercado. No está influyendo gran cosa. Es importante que tengamos en cuenta que como la campaña de resultados está casi finiquitada en Estados Unidos, las recompras, pues, van a empezar a ponerse en marcha ya. Se están poniendo en marcha otra vez en Estados Unidos. Y esto es una cuestión bastante importante. Cuarta y última clave de la semana, yo lo he llamado, lo tengo aquí en una libreta que me las apunto siempre, pitorreo Trump con la guerra comercial. A ver, mercado se animó en este rebote porque Trump empezó a decir de repente que estaba manteniendo conversaciones con China y literalmente dejó caer que el acuerdo estaba prácticamente hecho. Que lo estaban redactando ya y que estaban a punto de llegar a un acuerdo. Y esto hizo que se rebotara con fuerza. Nosotros advertimos a la página, cuidado con lo que está diciendo este hombre, porque tiene toda la pinta que está exagerando. No dudamos que no hayan tenido contacto. De hecho, los chinos lo reconocieron durante la semana, que sí que había habido contacto. Pero ayer Kudlov, el principal asesor económico de Trump, dejó muy clarito que anda que no queda para que haya acuerdo. Que están en unas primeras de las primeras fases, que no hay nada en concreto y que el camino es larguísimo, desmintiendo por completo todo lo que había dicho Trump. Es una de las razones por las cuales se bajó, no solo por el papelón contra la media de 200, sino también por estos desmentidos sobre la guerra comercial. Esto tiene toda la pinta de que Trump se lo está inventando de cara a las elecciones del próximo martes. Hay que recordar que son unas elecciones de medio término, pero que son muy importantes para el mercado. Normalmente, esa estacionalidad positiva que hay en noviembre y diciembre se activa después de las elecciones, que son el martes. Los resultados se conocerán el miércoles. En estas elecciones, que son importantes y de ahí que Trump haya tenido estos manejos sobre la guerra comercial que han movido mucho mercado durante la semana, lo normal, lo que espera el mercado es que los demócratas se hagan con el Congreso, hasta ahora no lo tenían, hasta ahora tenían republicanos, Congreso y Senado y la Presidencia, que los demócratas se hagan con el Congreso y que los republicanos mantengan el Senado, lo cual va a provocar un bloqueo legislativo hasta que termine la legislatura de Trump. Eso está más claro que el agua y eso es lo que espera el mercado. Si no hubiera bloqueo porque los demócratas no se hacen con el Congreso, posiblemente el mercado se lo tomaría bien, porque esto podría permitir nuevas legislaciones, no va a legislar de nuevo. Lo de que los demócratas se hicieran con Congreso y Senado, ahora mismo parece muy improbable, porque lo del Senado está muy difícil. Si ese fuera el caso, también parece que habría bastante bloqueo legislativo al tener el presidente republicano y Congreso y Senado en manos de demócratas y a lo mejor no le gustaba el mercado. Vamos a ver, de momento lo que está descontado es eso, que el Congreso lo pierden, los republicanos, y que los demócratas no van a conseguir hacerse con el Senado. Lo que es muy importante es que en todas las situaciones que queden a partir de ahora, el lío de la guerra comercial, que es lo que más está moviendo mercado, ahora que ya se ha hecho toda la legislación nueva fiscal, que ha influido mucho en el mercado, todo el lío de la guerra comercial es potestad de Trump. Es decir, que salga el resultado que salga de esas elecciones, podríamos seguir teniendo todo tipo de incidentes respecto a la guerra comercial y seguramente Trump, en cuanto pasen las elecciones, esto es una apuesta personal, seguramente va a endurecer su postura. Tiene toda la pinta. No le interesaba mucho llegar a las elecciones con demasiados enemigos al respecto de la guerra comercial. Bien, estas serían las cuatro claves de la semana. Vamos a dar la cuarta y media, que decimos todas las semanas, ¿no? La cuatro y media, yo diría que es esto. Cuidadito con esto. Miren el cierre de ayer de la rentabilidad del mono americano a 10 años. 3,2198. Ojo con eso. El mercado es tremendamente reactivo a que se muevan estas rentabilidades el mono americano. Y si se llegara a mover por encima del 3,25%, cosa que no está muy lejos, va a provocar que se desaten los nervios de nuevo en las bolsas. Cuidado. Y esto a partir del lunes le iremos haciendo seguimiento puntual cercano a la web y les avisaremos si estas rentabilidades se siguen disparando. Me parece un tema importantísimo. El inicio de las hostilidades bajistas que acabamos de ver aquí en las bolsas se iniciaron precisamente por una subida a este nivel que vimos el viernes en los bonos americanos a 10 años. Nivel de rentabilidad. No es de extrañar porque el dato de empleo fue bastante bueno. 250.000 creaciones de empleo no agrícola contra 190.000 esperadas. Y de ahí que se tensaran los tipos de interés. No tiene nada de raro. Y por último, en esta cuarta clave y media, como digo siempre, me gustaría hacer mención a que ayer, después del cierre, se publicaron los test de estrés en la banca europea. Si quieren que les diga lo que yo pienso, a mí me parece que esos test de estrés son para echarse a reír y no parar, estar como media hora riéndose. Me parecen unos test propios de chiquito de la calzada. Estamos hartos de ver bancos que han superado esos test de estrés y que luego se han ido a ferir espárragos. Iba a decir hacer puñetas, pero también vale la expresión. Alguno de ellos en España, que también había superado los test de estrés, ¿verdad? Y luego pasó lo que pasó y en Europa pues ha pasado lo mismo. De nuevo, ha vuelto a pasarlo de siempre. Todos los bancos han superado el test de estrés. Pues nada, creo que todos somos conscientes de cómo están algunos bancos en Italia, alguno que otro en Alemania, pero todo el mundo ha pasado los test de estrés. En España, el que menos bien lo ha hecho es Sabadell, pero bien, y el que mejor lo ha hecho pues Santander. Ya depende de cada uno el que quieran creer en Blancanieves, los siete enanitos y los test de estrés que se hacen en el mundo pues respecto a los bancos. Nada más, les deseo un muy buen fin de semana y nos vemos el lunes en el vídeo de apertura. Gracias y hasta la semana que viene.